¿Te tocó un hombre machista? Evítala los machistas porque estas personas son bien criticonas, son bien pesimistas, son bien charlatanes, y mentirosos, aléjate de los que viven de los chismes y de los que hablan de los demás. Y sobre todo, cuídate mucho del machista porque son ladrones de sueno. En el matrimonio, el hombre machista suele ser brusco, bruto, e inconsiderado, se manifiesta y expresa con ciertos aires de superioridad. También son bien rencorosos, vengativos, y lo peor es que la mujer sale siendo más danada por sus acciones. El macho no depende de nada ni de nadie se puede valer por sí mismo. Nunca habla de sus sentimientos por miedo a dejarse dominar o controlar por ellos porque los juzga como signo de debilidad. El machista nunca tiene una actitud de humildad, no se arrodillará ante ninguna imagen, no pedirá perdón, nunca aceptará que se equivoca y en todo tomará ventaja. ¿Por qué el hombre machista falta al respeto? La mentalidad machista rebaja la dignidad de la mujer para promover y dar realza a la imagen masculina. Decían nuestros abuelos que la mujer estaba para servir al hombre y darle gusto. Al hombre había que mandarlo a la escuela y educarlo sin importar los sacrificios. A la mujer solamente enseñarla a leer, escribir y ser un buen objeto sexual. Los machotes muy sutilmente forman creencias y moldean los valores de quienes escuchan, estos mensajes de machistas que escuchan diariamente, sin saber que son afectadas poco a poco, de forma alguna están llegando a tu subconsciente, y si son conscientes de ello o no, fluyen en tu actitud, moldean tus creencias y valores, y en ocasiones determinan tus decisiones. Todo lo que entra en tu mente de los machistas, ya sea de manera consciente o inconscientemente queda grabado en ti para siempre e influye en ti. Toda acción está percibida por un pensamiento y todo pensamiento es el resultado de aquello que entra y encuentra cabida en tu mente. Por esta razón, si logras controlar lo que influye el machote en tu mente ya sea a través de audiolibros, lo que lees, o lo que escuchas a través de conferencistas, pues podrás tomar un mayor control de tus pensamientos y tus acciones. Las peores creencias del machote Las peores creencias que pueden tener los machistas son las creencias autolimitantes, estas existen cuando ellos creen que están limitados de alguna forma, este es uno de los peores enemigos del éxito de cualquier persona no nomás en la mujer. Porque el hecho no es de que otros sean mejores que él o que sean más inteligentes que ellos, la verdad es que si a alguien más le esté yendo bien o tenga una mayor educación que él, la principal razón es porque seguramente ellos han desarrollado sus talentos y habilidades naturales más que los machistas barra machotes. Ellos critican los que tratan de mejorar y superarse, y piensan que ya se creen superiores, aunque el machote piensa que siempre tiene la razón y no aceptan a los que tienen más conocimientos que ellos en ciertas áreas. El nivel de educación para la mayoría del machista se terminó en la preparatoria y si es que terminaron la preparatoria. Sin embargo nunca volvieron a estudiar, abrir un libro, atender una clase, un seminario, no buscaron ayuda, creen que tienen toda la razón y pueden dialogar con sus ideas pero no son más que ideas callejeras, o a lo que yo le llamo, psicología callejera. Los machistas se burlan diciendo que las mujeres piensan mucho en su hogar, en sus hijos, en la seguridad, en la vida espiritual, y en el amor. Pero no hay nada de malo en ello, al contrario, es lo que le da equilibrio y fuerza verdadera al mundo. Todo consiste en la educación para un mundo mejor, pero si les mencionas algo sobre la educación a ellos se espantan. La idea de que el sexo masculino es superior al femenino supone cierta marginación de la mujer en la sociedad. Antiguamente la mujer era considerada como un simple objeto, ya que no tenían los mismos derechos que el hombre, el hombre era superior a ella. Esto desgraciadamente sigue sucediendo actualmente, maltratos, cargos más bajos en los trabajos, etc. El machismo también depende de las diferentes culturas, por ejemplo las mujeres afganas se tienen que vestir de manera que no se les vea ninguna parte del cuerpo, ni siquiera los ojos. No hay duda de su machismo, sus ideas y su forma de pensar de cómo se expresan, pero muchos hombres niegan ser machistas y, sin embargo, utilizan expresiones machistas sin ser conscientes de ello. Si tenemos en cuenta que nuestra realidad la construimos mediante el lenguaje, un buen uso del mismo puede hacernos mejores personas. Uno de los males más difíciles de erradicar es el machismo. Los años pasan y la mujer sigue siendo tratada como si fuese un ser débil o inferior. Es cierto, que el machismo es, muchas veces, inculcado por la madre a sus hijos barras, y cuando estos barras son adultos dicen, Soy así y no puedo cambiar. Estas personas, además de machistas son ignorantes y, por tanto, peligrosas para una buena convivencia. Encuentra a una persona que sepa para dónde vas, que apoye tu decisión de triunfar, y que saquean relucir lo mejor de ti. Hay que ser agresivos, mujer tienes que ser agresiva. ¿Quieres que te traten bien? Exígelo. Aprende a fingir enojo de vez en cuando y usa la agresividad controlada para lograr tus metas. ¿Quieres que te traten bien? Exígelo. Aprende a fingir enojo. Usa la agresividad inteligente, porque sólo de esta forma puedes dejarle ver al machote lo bruto que es, pero con mucho amor, es una agresividad inteligente que lo cambia, que le produce una transformación interna, tienes que ser agresiva, pero con inteligencia. Redactado por Ricardo Maldonado. ¿Una serie de preguntas te ayudarán a saber si tu esposo es un hombre machista, cocina sólo los fines de semana? Sí. Machista. No basta con saber hacer una barbacoa un domingo. ¿Ha llegado a insultar a tu mamá o a gritarle? Sí. Machote. ¿Es machista y es muy fácil de explotar en cualquier momento con quien sea que sea? ¿No te deja salir una vez al ano con tus hermanas a ver un show sólo para mujeres? No. Machismo. ¿Es el agradable con otros cuando están en un grupo de personas pero no contigo? Sí. Machista. ¿Debe que ponerte más atención a ti mientras que está con otro grupo de personas? ¿Te ayuda con la limpieza en la casa dos o tres veces por semana? No. Machotes. ¿Él dice que tu hija debe volver a casa un sábado por la noche antes de las once y tu hijo, de un ano menos de edad, antes de la uno? Sí. Macho. Debe utilizar el mismo criterio en ambos casos. Tras comer, le dices que te sientes en el sofá que tú fregaras los platos y limpiaras la mesa. ¿Él se sienta tranquilamente en el sofá? Sí. Machista tú y machista tu mujer. Vaya educación recibirán los ninos barras. Todos barras debéis hacer esa tarea. Tras usar una camisa o pantalón para tu marido, ¿le aparece doblado y planchado en el interior del armario como por arte de magia? Sí. Macho. La ropa no se limpia, plancha y dobla sola. Aprende a hacerlo y, lo más importante, hazlo. ¿Considera el qué, por naturaleza, la mujer debe cuidar a sus hijos y el hombre debe trabajar? Sí. Macho. Incluso hay animales donde es el macho quien cuida a sus hijos. La idea de que el sexo masculino es superior al femenino supone cierta marginación de la mujer en la sociedad. Antiguamente la mujer era considerada como un simple objeto, ya que no tenían los mismos derechos que el hombre, el hombre era superior a ella. Esto desgraciadamente sigue sucediendo actualmente, maltratos, cargos más bajos en los trabajos, etc. Un hombre machista, también depende de las diferentes culturas, por ejemplo las mujeres afganas se tienen que vestir de manera que no se les vea ninguna parte del cuerpo, ni siquiera los ojos. No hay duda de su machismo, sus ideas y su forma de pensar de cómo se expresan, pero muchos hombres niegan ser machistas y, sin embargo, utilizan expresiones machistas sin ser conscientes de ello. Si tenemos en cuenta que nuestra realidad la construimos mediante el lenguaje, un buen uso del mismo puede hacernos mejores personas. Uno de los males más difíciles de erradicar es el machismo. Los años pasan y la mujer sigue siendo tratada como si fuese un ser débil o inferior. Es cierto, que el hombre machista es, muchas veces, inculcado por la madre a sus hijos barras, y cuando estos barras son adultos dicen, soy así y no puedo cambiar. Estas personas, además de hombres machistas son ignorantes y, por tanto, peligrosas para una buena convivencia.